¿Qué tal chicos? Hace tiempo que no me dejaba ver la cara por los vídeos, eh. Y sin mi cara, la verdad es que han crecido bastante las visitas. Así que como este vídeo no funcione, ya sé cuál es el fallo. Deja un like y suscríbete para seguir viéndome el careto. Pero tranquilo, que va a ser por poco tiempo. Porque hoy os traigo lo que vamos a llamar volumen 2 de top juegos para jugar desde el sofá. Hice un vídeo ya hace bastante tiempo, haciendo un top de 5 juegos o aplicaciones para jugar desde el sofá, sin tener que apenas moverte. Y ahora os voy a ampliar con más opciones. En concreto os traigo 6 juegos, 6 juegazos. Que podrás disfrutar, como digo, en la tranquilidad de tu sofá. Empezamos. Es el turno de Neodori Infinity. Este es el más frenético que vais a ver en esta lista. Y es que como podéis ver es de coches. En el cual deberemos elegir nuestro coche. Pudiendo conducir con el stick o con los controladores de movimiento. Está inspirado en los clásicos arcade y con un toque retro muy marcado, tanto en la música como en la estética. Tenemos una campaña principal, la cual deberemos ir completando para seguir desbloqueando más circuitos y diferentes coches. Es una experiencia muy buena y recomendable si te llaman este tipo de arcades de conducción. Pasamos de los coches a las naves y un espacio por explorar. Se trata de Ghost Signal. Un auténtico juegazo en el cual manejaremos una nave por diferentes galaxias en las que deberemos de deshacernos de criaturas y enemigos varios. Se trata de un Road Light, por lo que cada avance en la run que vayamos haciendo puede variar. Diferentes enemigos y diferentes habilidades que nos irán tocando para mejorar nuestra nave. Al final de las fases lucharemos con diferentes bosses hasta llegar al final. Y si cayéramos tendríamos que empezar desde el inicio, como suelen acostumbrar este tipo de juegos. Aunque mantendremos ciertas mejoras para hacer cada vez más llevaderos esos reintentos. Sin duda me parece uno de los tops y os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad. Ahora, un poquito de puzles, con un tono desenfadado. Podríamos decir que incluso de temática infantil. Pero en cuanto empecemos a jugar y se vaya complicando, puede que ya no nos parezca un juego de niños. Tienes más de 80 niveles en los que deberéis ir moviendo diferentes bloques para que nuestro personaje llegue hasta el final del nivel. Además, incluye editor de niveles y puedes jugar con Hand Tracking. Un juego muy divertido y que siempre es interesante tenerlo en nuestra lista. Seguimos con los puzles. Esta vez en realidad mixta, con LEGO Brick Tales. Este juego me parece una pasada. Tiene su modo historia y los puzles no son como los tradicionales. Aquí se trata de crear diferentes artefactos y construcciones. Las cuales vayan surgiendo en nuestro viaje para seguir avanzando. Tenemos unos 5 mundos diferentes que explorar. Habilidades diferentes con nuestro personaje y además muchos secretos escondidos por los mapas. Que podemos ir redescubriendo una vez consigamos las diferentes habilidades. Otro juegazo que no podéis dejar pasar. Es una pasada el ver delante tuya esos mundos de LEGO superpuestos en nuestro salón. Ahora vamos con los dos últimos. Son de hecho los más nuevos. Uno salió la semana pasada y otro sale esta misma semana. En primer lugar estoy hablando de Humanity. Este juego tiene en su haber muchos premios el año pasado. A mejor juego de puzles y VR. Para que os hagáis una idea rápida podríamos decir que básicamente es un estilo Lemmings. Y tendremos que salvar a cientos y cientos de NPC de que caigan al vacío. Y deberemos guiarlos a la luz con nuestros ladridos. Ya que nosotros seremos un perro. El juego tiene su modo historia que irás completando. Y además tienen el añadido de la comunidad para jugar mapas que otros usuarios han creado. En el apartado sonoro y visual es muy agradable y relajante. Aunque no deja de suponer un reto complejo según avanza. Otro juego muy muy a tener en cuenta. Ahora sí, para terminar pasamos a un juego estilo plataformas. Que en VR, aunque no hay demasiados, es un género que le sienta muy bien. Y si sabes aprovecharlo, la inmersión de ADA es brutal. Y parece ser que es lo que han conseguido con Max Mustard. Este juego de acción y plataformas hará las delicias del género. Y deberemos ir avanzando por unos 40 niveles. Y además tendremos varios bosses finales. En cada nivel iremos viendo diferentes sistemas jugables. Que aprovecharán el hecho de, por ejemplo, poder usar nuestros mandos para manejar el personaje. Y a la vez usarse, por ejemplo, los mandos como si fuesen pistolas. Para los amantes de Astro Bot, este juego es y creo que será un imprescindible del género. Hasta aquí la lista chicos. Espero que os haya resultado interesante. Y como os dije al principio, si os mola, dadle sin miedo a suscribirse. A mí me haréis más feliz. Y vosotros podréis disfrutar de más vídeos como este en el futuro. Bye bye.